Ahocha.info Bueno, pues Naparra, o también llamado Bakunin, José Miguel Echeverría Álvarez, era un joven de Pamplona, al que yo conocí de niño porque estuvimos en la misma clase durante una serie de años, hasta que él repitió y ya luego pues digamos que nos perdimos un poco de vista. Bueno, pues era alguien a quien yo conocí, de quien fui amigo de niño, que en aquellos años de la transición, cuando todavía no estaba muy claro qué iba a pasar aquí, en el que había una movilización terrible a todos los niveles en Navarra y en toda Euskal Herria, pues tomó la opción de la lucha armada y entonces entró en los comandos autónomos anticapitalistas y luego posteriormente en el año, en junio de 1980 fue hecho desaparecer y desde entonces pues no se sabe qué ha sido de él o qué fue de él o qué pasó. El libro cuenta, tiene dos partes, la primera parte cuenta un poco la trayectoria política y militante de Naparra, es decir, cómo empezó y cómo llegó finalmente pues a esta situación y a exiliarse, etc. Y entonces, qué es lo que normalmente se suele llamar el caso Naparra, pero luego la segunda parte cuenta el otro caso Naparra, que digo yo, que es la historia de la familia, de todas las gestiones y luchas y cosas que ha hecho la familia en estos 40 años por encontrar los restos de su familiar. La familia ha sido, es otro caso por eso, porque bueno, no ha dejado piedras sin remover y además no ha olvidado en ningún momento a su familiar y en todo momento ha querido mantener el caso vivo y con la esperanza de que algún día se llegue a saber lo que pasó y que se puede, sobre todo, que se puedan recuperar sus restos. Es un caso abierto porque, digo yo que es un, vamos, primero porque está en la memoria de su familia y de su entorno afectivo, digamos, y todavía la gente está buscándolo, eso por un lado, pero luego es abierto porque la propia audiencia nacional, mientras se hace la rogatoria de la que hemos hablado, mientras se lleva a efecto la segunda excavación, etc., lo tiene sobreseído pero temporalmente, es decir, en el momento en que se vuelva a poder hacer esa excavación, otra vez el caso se reabre. Y luego está abierto porque la familia estuvo primero en el año 2014, en concreto su hermano Eneco, y luego en el año 2021, 2020, perdón, hace ahora un año, ha estado en dos ocasiones en la ONU, en el grupo de desapariciones forzadas, en el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, que ya declaró en el año 2014, después de esa primera visita, a José Miguel Echeverría como un caso de persona desaparecida forzosamente. Pero bueno, evidentemente, pues sí, tendría que haber una, yo creo, un reconocimiento oficial. Mientras no existe ese reconocimiento, yo creo que todo reconocimiento del tipo que sea, pues siempre es bueno, ¿no? Y de hecho yo sé positivamente, porque Eneco así lo dice siempre, a quien se lo quiera oír, que para ellos el hecho de que en el año 2014, nada menos que la ONU dijera oficialmente, y de una manera taxativa, que José Miguel Echeverría era un desaparecido forzoso, pues fue para ellos una inyección de moral y un bálsamo también, ¿no? Pronto se va a presentar un documental sobre la historia de Miquel Zabalza. También sobre el caso de Naparra va a haber un documental que ya está muy avanzado, que este año se estrenará, que están haciendo Iñaki Alforja e Iván Toledo. Hace poco vimos en la ETV una serie en la que se hablaba de lo que sucedió a los jóvenes de Alsánsula. Bueno, hay toda una serie de iniciativas, sean documentales, sean libros, etc., en las que se están recuperando casos que han sucedido en este país, que han sido terriblemente duros y terriblemente, como diríamos, injustos, y que han quedado, digamos, fuera de lo que es el relato oficial de lo que ha sido la violencia en Euskal Herria en estos últimos 40 años. Entonces, yo creo que mucha gente siente la necesidad, o sentimos la necesidad, de que también se conozcan, que se conozcan efectivamente todas las cosas que han pasado, no solo, exclusivamente, lo que ha sido la violencia de ETA, etc.